¡Gracias! 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 Cuando sale en el mar, cuando sale en el mar, y cuando se va perdiendo, queda de la soledad, cuando se va perdiendo, ese vacío que vea, el amigo que se va, el amigo que se va, ese vacío que vea, el amigo que se va. Ese vacío que vea, el amigo que se va. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplombé la façada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora mismo ahora se la va descanso, con otra persona. En ese mundo se pueda ganar todas las cosas, todas las cosas. En ese mundo se pueda ganar todas las cosas. En ese mundo se matan, madre, todas las cosas, todas las cosas. También se secan las flores, madre, que son hermosas, también se secan las flores, madre, que son hermosas. En el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, dicen que se ha muerto, por favor, no te vayas todavía. Y cantarán, cantarán y adorar cuando Dios sea adiós. El ayunco que se va es como un gozo sin volto, que no se vuelva a llenar. No quiero eso No quiero nada 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 No quiero nada